Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan de que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista, jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales. Sin embargo, era especialista en la materia. Siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui. Pero tenían una misión, que era la de simular de que había democracia. A partir de finales del 18, ya no hay posibilidad de simular. Y muchos, pues lo que han hecho es quitarse la máscara y lanzarse en contra de lo que nosotros representamos. Ese es el caso de Carmen Aristegui, ese es el caso de Lorenzo Córdoba y de muchos más. Gente que tenía una postura en un tiempo y cambió. Se cansaron de ser como eran. Estaba yo viendo que convoca a Roger Bartlett a la marcha. La farsa de defender la democracia. Roger Bartlett era marxista. Hace cuánto tiempo engañando. Vente, el viraje. Lo convenció Krauss. Y ya está ahora. Como ideólogo abierto. No, ahora, ya tiene algún tiempo. Del bloque conservador. Eso es normal. No hay que rasgarse las vestiduras. Siempre ha existido el que la gente cambia durante los procesos. Ese es el caso de Lorenzo Córdoba y de muchos más. Hay en tu periódico casi todos en el financiero. En el caso de El Universal, solo en la página editorial. Y Elio Flores. Es que es importante que revisen cómo están los periódicos. Es una vergüenza.